Para sentir ese escalofrío que recorre el puerto Para sentir que se da la vida en un simple beso Para creer que se está flotando, que se pisa el cielo Para pensar que se está soñando aunque estés despierto Para pensar que se está soñando aunque estés despierto Hay que arrimar el alma como se arriba leña al fuego Hay que arrimar el alma en cada abrazo y cada beso En los detalles más pequeños hay que arrimar el corazón Hay que arrimar el alma como se arriba leña al fuego Hay que avivar la llama Hay que sentir en lo más hondo Para que aflore la belleza Hay que poner la vida entera Para sentir amor Para sentir amor Para sentir amor Chendera de Manuel